Básicamente, porque era una inversión muy grande para la provincia, en una provincia que tiene historia en energía nuclear. Bueno, estamos en la capital de la energía nuclear de Argentina, que es Bariloche, en el conocimiento, en el primer reactor experimental, en Pilcanilleu, en la generación de 15 ingenieros todos los años, ingenieros nucleares. Todo el complejo científico está originado en la actividad de la energía nuclear. Después Simbap, una empresa que exporta y vende reactores nucleares. Así que nos parecía que el contexto daba como, por lo menos, generar un debate más profundo, aunque eso tenga costos electorales. Me parece que son los debates que deben trascender las elecciones. Y cerrarla así la discusión me parece que no fue adecuado. Pero bueno, ya está, ya se cerró, no hay otra chance. Y para que tengamos en mención, el valle, para ser 60.000 hectáreas, se necesitó 1.200 millones de dólares. Esta central iba a ser 8.000 millones de dólares. Iba a generar 4.000 puestos de trabajo ahora en forma directa, más todo lo indirecto. Y después íbamos a tener 800 personas trabajando durante 60 años en una planta que era lo que se esperaba que funcione. Pero bueno, se cerró el debate, no se dio la oportunidad a escuchar todas las voces, no se escuchó la gente de la comunidad científica de Bariloche ni de ninguna parte de Argentina. Me parece que también fue una decisión errada en ese aspecto. Pero bueno, ya estamos, ya estamos caminando para otras cosas ya. En la historia política o en el folclore político, podríamos decir, a veces sobreviene el fantasma del disgusto de nación y el apriete sobre las provincias cuando no se da la voluntad casi unitaria, ¿no? En un país que, perdonamos, federal. ¿Puede pasar algo de esto? No, no, no. A ver, yo me hago cargo de las cosas que digo y también de las que se interpretan. Por ahí decir consecuencias tuvo ese significado, digo, pero yo me refería a consecuencias de cuando uno toma decisiones de políticas públicas o como uno toma en la vida. Y ya paso seguido vamos a salir a licitar bonos para el Plan Castelo. ¿Cuánto nos van a costar los bonos por no haber cumplido un compromiso internacional? Digo, porque el que va a comprar los bonos, mira cómo actuamos nosotros como provincia con respecto a los compromisos asumidos. Entonces, ¿qué va a pasar para adentro? ¿Va a seguir Plan Castelo? ¿No va a pasar? Bueno, todas esas cosas generan esas dudas y a eso me refería. Después, nuestro gobierno, por el presidente, por el marco ético que tenemos, porque creemos que nosotros no podemos usar el Estado para apriete, no debe ser así, tenemos ese imperativo moral y tenemos ese conocimiento del federalismo y el compromiso de que el poder público no es para apretar a nadie, para resolver cosas. Es un poder que te ayuda para servir y resolver cosas que la sociedad necesita. Yo no lo permitiría y no lo voy a permitir. Así que nosotros vamos a seguir trabajando para Río Negro, es una de las provincias que más inversión ha recibido en proporción poblacional, Bariloche lo está demostrando. Ayer se siguió con la licitación de dos obras, la adjudicación de dos obras para la continuidad de los planes Ex Promueva y ahora que se llaman Habitat. Así que, bueno, estamos demostrando que a veces lo que importa a la gente es el hacer más que el decir. Y acá, parece que lo vamos a ir demostrando. Ahora el programa de empleo que vamos a tener, que es el Empalme, también demuestra que vamos a seguir estando presentes más allá de los calores de la campaña y de los calores que suceden en estos momentos de la política argentina. ¿Es un tema llamativo la decisión que tomó el gobernador tras dar marcha atrás con la planta nuclear? Muy, muy llamativo porque, digo, fue una decisión voluntaria de la provincia de asumir esta responsabilidad e intentar poner una planta acá. participó activamente para que se conociera el proyecto, participó y fue, quiso ir a China con el presidente. Él llamó a su secretario de Gadanos para la conferencia de prensa en Viedma, llevó periodistas a Tucha y Embalse, y de golpe, posseleccional electoral, pasó esto. Pero bueno, ya está, es un capítulo cerrado. Lamentamos que esta inversión científica, energética, en un país que necesita generar su propia energía, perdimos la soberanía energética, estamos gastando casi 6.000 a 10.000 millones de dólares por año importando energía argentina. Esto parte de resolver también el problema de matriz energética, así que vamos ahora a intentar ir resolviendo otras cosas. Ya esto es un capítulo que el gobierno de la provincia, junto con la legislatura, lo han cerrado, así que es un tema ya indiscutible. ¿Wiki piensa que el gobernador se aleja cada vez más del gobierno nacional porque va a participar, de hecho, de la reunión de los gobernadores peronistas? Sí, puede ser. Pero, a ver, está peleando por algo que él considera que es para la provincia adecuado, así que nosotros en eso no vamos a opinar de sus decisiones políticas, vamos a opinar de lo que sirva para la provincia de Río Negro, así que vamos a seguir trabajando para que Río Negro, como representante rionerino, le vaya cada vez mejor.